Aquí estamos así, estamos haciendo un playa de una baila Medio allí quería ver Y la aparición de los bailes Esto funciona Fue copiado pero no, es hora de hacer nada El de la otra es donde se llama la voz y la baila La bocina real. Daño a la baile. Es solamente un intro que estamos haciendo, que todavía le faltan un par de piquetes y después te lo dejo ahí heavy, ya tú sabes, te me cuidas.